Hola, bienvenidos al curso de Historia de la Federación de Andaluza de Comunidades. Hoy vamos a hablar de la arquitectura de Gaudí y del urbanismo de Alfonso Cervá. Para comenzar, decir que es importante tener en cuenta dos elementos de la historia en el siglo XIX. Por un lado, la desamortización que comienza en los años 30 del siglo XIX con Mendizábal, la desamortización de los bienes eclesiásticos. Y, por otro lado, la desamortización a partir de 1854, en los años 50 del siglo XIX, la desamortización de Madoz, que es la que va a influir fundamentalmente en los cambios del urbanismo en Barcelona en el siglo XIX. Es fundamental entender a Ildefonso Cervá a partir del proceso desamortizador de Madoz. Y, por supuesto, también la industrialización en el siglo XIX en Barcelona, que va a transformar radicalmente lo que es la economía y lo que es el urbanismo también en la ciudad de Barcelona. Nos vamos a remontar al año 1832 con la fábrica El Vapor, que es una fábrica de tejidos, que curiosamente además construye maquinaria, es decir, esa mentalidad industrial en el siglo XIX, en la que además de producir un producto, también produce maquinaria, que a su vez va a desarrollar la industria. Eso es importante a la hora de tenerlo en cuenta. Encontraremos industrias en lo que es la Barceloneta. La Barceloneta es la zona extramuro, fuera del recinto de la ciudad amurallada, la ciudad medieval de Barcelona. Y ahí es donde vamos a encontrar la primera expansión fabril. Por ejemplo, el nuevo Vulcano, una fábrica de reparación naval, la fundición Domene, también de fabricación de maquinaria, o por ejemplo, la primera empresa de gas. Curiosamente, tenemos que tener en cuenta una cosa. La ciudad amurallada de Barcelona deja de existir, desaparece, a partir de 1858, con las desamortizaciones de Madó. Y a partir de ahí, se desarrolla un plan de expansión de la ciudad. La ciudad medieval, lo que se considera el barrio gótico, barrio gótico, Bueno, pues tenemos que entenderlo y remontarnos a los siglos XIII o XIV. La expansión comercial de la corona de Aragón y desde el epicentro de Barcelona se expande por todo el Mediterráneo. Por todo el Mediterráneo, que se proyecta a través de Palma de Mallorca, Génova, Nápoles, Atenas, la antigua Bizancio o Constantinopla, actual Estambul. Hay un intercambio comercial donde la corona de Aragón va a tener una gran importancia en el siglo XIV, hasta tal punto que Alfonso el Magnánimo conquista Nápoles en el siglo XV, por ejemplo. Bueno, pues hay que entender el barrio gótico, la ciudad medieval amurallada y su conexión con la zona portuaria en relación a lo que es el comercio en el Mediterráneo. Y a partir de 1858 se va a derribar la muralla y aquí entra y opera realmente lo que en realidad va a ser la expansión de la ciudad. El propio barrio gótico ha sucedido transformaciones, entre ellas la remodelación entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, remodelación polémica, que se pretende restaurar, remodelar el barrio gótico con elementos de un neogótico postizo y hay quienes incluso no estuvieron de acuerdo con esa remodelación del propio barrio gótico. Bien, la ciudad medieval es un conglomerado abigarrado en torno a grandes edificios religiosos, como la catedral, como otros templos diáfonos del gótico y también edificios civiles, como las atarazanas, donde se construían las embarcaciones o, por ejemplo, también la lonja, el mercado, en torno al mercado. Pues bien, a partir del siglo XIX y de la destrucción de la muralla, Cerdá va a proyectar lo que es precisamente la ciudad moderna de Barcelona, lo que se va a denominar el Plan Cerdá. Cerdá es una persona que realmente representa el mundo emprendedor del siglo XIX, era arquitecto urbanista, jurista, economista, pero ante todo urbanista porque para él dedicó su vida a la idea urbanizadora, a combatir la insalubridad, por ejemplo, y al ver y al entender también la urbanidad como el hecho de eliminar o erradicar la insalubridad. Hay que entender a Cerdá en un sentido, por lo tanto, holístico, amplio. Él llegó a hacer estudios sobre la vida, las condiciones de vida de los sectores populares, incluso de la esperanza de vida y su relación con el carácter piramidal de la sociedad. Bien, pues a partir de aquí entender precisamente, el Plan Cerdá consiste en que la desaparición del recinto amurallado y la expansión urbana va a abrir todo un laberinto ilimitado de un trazado reticular. Y aquí es donde entramos con el lenguaje de Cerdá, el lenguaje arquitectónico urbanístico de Cerdá. Por un lado, el concepto de vías, el concepto de vías amplias que propicia el transporte, la canalización del agua, el saneamiento, la provisión de gas, el arbolado como un elemento que incorpora en las vías del example o del ensanche de Barcelona. El arbolado también va a formar parte de lo que es el diseño y el trazado de las vías del example. Bien, es muy importante entender que las vías se concibe como una noción de amplitud de la calle que está orientada según la dirección de los vientos, la oxigenación y la limpieza atmosférica. El example, esa obra urbanística que hoy no podríamos concebir Barcelona sin el proyecto de Cerdá con el example, precisamente van enlazadas las vías a través de unos nudos que se llaman chaflanes, el chaflan son como octógonos que realmente esa forma octogonal une las diferentes vías y también delimita lo que Cerdá denomina intervías, edificios plurifamiliares con un patio interior que facilitan el espacio privado, la ventilación, la iluminación, que era muy propio del movimiento higienitista del momento, precisamente los movimientos higienitistas propician medidas que condicionen precisamente una mejor calidad de vida. Bueno, pues recoge precisamente todas estas propuestas Ildefonso Cerdá. Hay que entender el trazado reticular de Cerdá como un trazado heterodoxo, no es ortodoxo, porque introduce la diagonal, la medidiana y el paralelo. Y esto le va a ocasionar dificultades porque va a experimentar la oposición de la élite de la ciudad que optaban por el modelo de París, el modelo de Haussmann, en la época de Napoleón III, precisamente un urbanismo basado en plazas rotondas, un urbanismo con edificios, con una jerarquía en las plantas de los edificios en París que culminaban con el aprovechamiento de los tejados que incluían las buhardillas con sus claraboyas. Ese era el modelo, el modelo parisino, era el modelo de la élite de Barcelona, precisamente a mediados del siglo XIX. Y hubo bastante controversia, hubo bastante controversia, hasta tal punto que no le llegaron a pagar los honorarios al mismo Ildefonso Cerdá y, bueno, terminó un tanto maltrecho al final de su vida. Bueno, esa es la ingratitud que muchas veces supone la incomprensión de proyectos que pretenden ir más allá de lo que es las necesidades o los intereses particulares inmediatos. Y esa es la grandeza del proyecto urbanístico de Cerdá con el example y decir precisamente que Cerdá fue un pionero a la hora de desarrollar el nuevo urbanismo moderno del siglo XIX como alternativa a lo que eran los vestigios de las ciudades medievales amuralladas. Él pretendía que fuera precisamente una expansión urbanística basada en el orden matemático y que tenía una proyección ilimitada. Solamente los límites topográficos, geográficos, del litoral, de las colinas que rodean la ciudad de Maipelón. Bueno, pues esta es la gran importancia que tiene Ildefonso Cerdá, un pionero precisamente en el urbanismo, en concebir la arquitectura como algo integral dentro de una idea total y urbanizadora, justamente muy diferente a la idea de Gaurí. Por eso, el epígrafe de esta sesión de historias es los contrapesos, los contrastes entre el urbanismo de Cerdá y la arquitectura de Gaurí. Gaurí. Justamente Gaurí va a representar todo lo contrario a la noción urbanística de Cerdá. Bien, pues Gaurí, hoy que es uno de los máximos representantes del modernismo, de la historia del arte, representa justamente todo lo contrario a Cerdá. Es una arquitectura del delirio. Es una arquitectura que se aleja de lo racional. Es una arquitectura que se aleja de una idea de urbanismo. El edificio es un hecho en sí mismo irrepetible, como algo irrepetible y, por lo tanto, como algo único. Gaurí había sido aprendiz en una fábrica textil en Reus. Era hijo de una familia de caldereros, de caldereros del cobre, que hacían toneles para la uva. Y, curiosamente, en su juventud hizo un proyecto de remodelación del monasterio de Poblés, para o con el fin de convertirse en un falansterio. Los falansterios eran una especie de recintos que se basaban en la idea utópica de Fourier, la idea utópica del siglo XIX, en la que se establecían las relaciones de la producción, de relaciones de residencia y de hábitat, a nivel comunitario, en armonía. Pero hay que entender que es una idea utópica en el sentido de que se concebía de una manera aislada. Bueno, pues esta idea utópica del falansterio era uno de los proyectos que llegaron a concebir y el diseño de transformación del monasterio de Poblés lo comenzó a realizar un jovencísimo gaudí. Es curioso. Y esto es importante resaltarlo. Generalmente es algo que se suele pasar de puntilla a la hora de hablar de gaudí. A veces incluso desapercibido. En este contexto tenemos que entender que uno de sus primeros proyectos fue la cooperativa obrera mataronense en Mataró, que lo realiza entre 1878 y 1882, y que fue impulsada precisamente por el industrial Pallés y Anglada. Curiosamente hay un industrial que le propone el proyecto de la cooperativa de Mataró. Y es uno de los primeros exponentes de la arquitectura industrial, de la arquitectura industrial en el siglo XIX. Tiene una enorme importancia. Muchas veces olvidada, pero realmente tiene una gran importancia histórica, precisamente este proyecto arquitectónico del propio gaudí. Gaudí curiosamente en este contexto era un ferviente seguidor de las teorías higienetistas de Kneipp que proponían la medicina natural, la hidroterapia. Es decir, tenemos un primer gaudí rompedor con el tradicionalismo en un primer momento. Sin embargo, va a haber un gran cambio y va a ser lo que va a suponer encombrar a Gaudí a partir del descubrimiento de un industrial como fue el propio Güell, cuando descubre precisamente en la exposición universal de París, precisamente una urna, una vitrina que fue diseñada por Gaudí para una guantería, o sea, para unos guantes, para un comercio de guantes. Y es curioso porque esa vitrina es como un edificio con sus vitrales que impresiona a Gaudí y terminará siendo el mecenas del propio Gaudí. Justamente Gaudí le debe todo a una vitrina de guantería. ¿Quién lo diría, verdad? ¿Quién podría pensar que una aparentemente simple vitrina es el origen de la experiencia arquitectónica cumbre del modernismo en el siglo XIX y los comienzos del siglo XX? Es verdaderamente increíble. Bien, pues efectivamente Gaudí prefiere recurrir a lo que son las maquetas tridimensionales frente a los planos de Cerva, el papel precisamente del plano, prefiere el volumen, los espacios y concebir ya las edificaciones pues realmente como una expresión de la imaginación. Frente a la racionalidad de la arquitectura y del urbanismo de Cerva está el caos, digamos, de los elementos fantásticos, de lo imaginario que representa la arquitectura de Gaudí. Gaudí se interesa especialmente por insertar en el entorno al edificio pero no va a dedicarle mayor atención a lo que es el urbanismo en su conjunto como sí bien hizo el propio Ildefonso Cerva, verdad? A diferencia de Cerva, la arquitectura de Gaudí es totalmente ecléctica, recurre al neogótico, a la arquitectura oriental como las pagodas asiáticas. La influencia del arte nazarí influyó mucho la alhambra, por ejemplo, que le impactó la configuración arquitectónica de la alhambra y los mosaicos, que va a influir mucho después en el propio Gaudí. Esa relación entre Andalucía y Cataluña, ese intercambio a la hora de conocer diferentes ámbitos de la arquitectura. También influye la arquitectura egipcia, por ejemplo, también va a influir lo que es la tradición de los templos egipcios. Las formas helicoidales, conoides, las curvas, las ondulaciones, se contraponen a lo que son las formas rectilíneas de Ildefonso Cerva. Es decir, frente a la línea recta de Cerva, vamos a encontrar la línea curva, circular, ondular de Gaudí. Y tiene una explicación en el sentido de que quiere rehuir de cualquier orden matemático. Concibe la arquitectura Gaudí a través de la improvisación como algo imprevisible, como algo totalmente que no se puede concebir previamente. Y ahí radica su excentricidad. Ahí radica su excentricidad. Y además, la utilización del material de desecho, que para Gaudí representa una forma de reconstruir la idea de arquitectura con elementos que han sido realmente elementos que han estado fuera de lo que es la propia utilización en la arquitectura del urbanismo del siglo XIX. Bueno, pues, esos elementos de desecho van a ser fundamentales para el propio Gaudí. Gaudí comienza a diseñar el edificio de la Compañía Transatlántica para la Exposición Universal de Barcelona en 1888, pero el encargo del templo expiatorio de la Sagrada Familia en 1883 va a ser la obra que le va a llevar ya hasta el final de su vida, precisamente. Una obra que, curiosamente, es una metáfora porque es un edificio inacabado y la metáfora de la arquitectura inacabada forma parte del propio Gaudí. De ahí también la controversia, la polémica, a la hora de que unos sean partidarios de culminar la construcción del edificio y hay quienes consideran que no. Realmente, la Sagrada Familia responde a ese conglomerado ecléctico de la arquitectura. Sus torres pagodas con esos conos puntiagudos hacia el cielo que representa la espiritualidad celestial. En contraposición a lo que eran las torres fabriles que proporcionan humo al cielo, pues precisamente están las torres pagodas de la Sagrada Familia, la espiritualidad frente al mundo fabril. Es curioso porque entramos ya en el mundo místico de Gaudí. La arquitectura se pone al servicio de su ideal espiritual y su exponente es la Sagrada Familia, con sus naves, con bosques, con árboles, columnas árboles, que nos rememora la referencia de la arquitectura egipcia. El ábside con sus siete capillas, el siete es un número que tiene un valor simbólico de la divinidad, de lo místico. Curioso tener en cuenta las fachadas, el proyecto de las tres fachadas, el nacimiento, la pasión y la gloria. La fachada del nacimiento con sus brutas y al ser un proyecto inacabado, pues la metáfora de la gloria inacabada. Efectivamente, la Sagrada Familia es la gloria inacabada. El nacimiento, la gloria inacabada. Tenemos que tener en cuenta un elemento a la hora de concebir lo que es las edificaciones de las residencias por parte de Gaudí. La casa Batlló, que se la encarga el fabricante textil Batlló, con sus arcos vaídos irregulares, con su fachada, que pretende crear un efecto de sorpresa, precisamente con sus formas imaginativas, sus tejados escamados, almenas retorcidas, también con sus, podríamos decir, crestas de saurios, podríamos recordarnos también a esos animales extinguidos. Efectivamente, la casa Batlló representa el efecto sorpresa. Los grandes ventanales con sus vidrieras cromáticas, con su visión interior del exterior móvil pues crea un efecto realmente caleidoscópico. Bien. Curiosamente, la fachada posterior se caracteriza por su funcionalidad y no por sus efectos sorpresa. Esas son las dos caras de la misma casa, de la casa Batlló. La casa Milá, conocida como la casa Pedrera, sus ondulaciones van a representar precisamente la oposición a las figuras octogonales de los chaflanes de Cerrado. Es una arquitectura como meandro, es una arquitectura que va reptando y realmente es un edificio emblemático en lo que es la arquitectura modernista. Los proyectos de Güell que le encarga a Gaudí se van a convertir en los símbolos de esta arquitectura excéntrica, delirante de Gaudí, pero es interesante resaltar algo importante. Son los proyectos de Güell unos proyectos frustrados. El proyecto de la colonia Güell de Santa Coloma es Cervelló, compuesto por una fábrica, los servicios públicos, la iglesia inacabada, pues fue un proyecto que al final se frustró y curiosamente otra vez encontramos la iglesia inacabada, la arquitectura inacabada de Gaudí, esa metáfora de lo inacabado como ideal de belleza, ideal estético. lo importante es lo bello, no es lo importante lo funcional. Curiosamente, el fracaso del parque Güell como proyecto residencial de Ciudad Jardín, basado en lo que era, las propias residencias del antiguo Londres del siglo XIX, pues también es un proyecto fracasado, el proyecto económico fue un fracaso rotundo, total. Güell no consiguió prácticamente vender parcelas para la Ciudad Jardín y hoy se convierte en el gran símbolo del modernismo, el parque Güell. Efectivamente, ese parque Güell con sus ondulaciones cromáticas, mosaicos, verdaderamente extravagantes y y también esas columnas dóricas que le otorga esa verticalidad frente a las ondulaciones horizontales. Gaudí, a través de la conexión de Güell, entra en contacto con el marqués de comillas, diseña el edificio El Capricho de comillas en Cantabria y a partir de ahí va a elaborar la construcción del palacio ediscopal de Astorga en León, palacio que es de carácter neogótico, también un tanto quizás forzado, neogótico forzado, muy propio de la época precisamente y de esta manera vemos que Gaudí llega hasta los confines de León. Bien, pues para concluir, ¿qué dos elementos tenemos que tener en cuenta a la hora de concebir los contrastes, los contrapesos, las contraposiciones entre el urbanismo de Cerva y la arquitectura de Antoni Gaudí? El urbanismo de Cerva es un urbanismo precisamente que se basa en el orden matemático, en el racionalismo, en el efecto de enormidad de expansión, de amplitud, más que en la ostentación, en el orden del espacio y la visión funcional de la amplitud espacial. Por el contrario, Gaudí representa su arquitectura, una visión irracional, el efecto sorpresa, la filigrana, la obsesión por el detalle, a pesar de utilizar esos materiales de desecho que los convierte en elementos que le otorga a la arquitectura un valor estético de dimensiones inconmensurables. que expresa la arquitectura de Gaudí un mundo incomprensible en desorden, así lo veía él y a la vez lo misterioso, lo desconocido, lo espiritual, a través del recodo de la filigrana y el detalle que es como una especie de labor de orfebrería que oculta lo que es el mundo místico del propio Gaudí y que representa a su vez la evasión como paraíso artificial. Invito a entrar en el mundo de Cervá a través de sus vías y a descubrir el mundo recóndito que oculta la arquitectura delirante de Antoni Gaudí.